¡Suscríbete! Pasá que está abierto. ¿Te gusta la mesa? Sí. ¿Qué hace acá usted? Hola, monita. Hola. No, bueno, quería saber cómo estás. Quería saber cómo estaba tu mamá. Ah, es cierto. Y usted y mi mamá ahora son íntimos. No, pará, pará, pará. No te enojes. Monita, vos sabés que todo lo que tiene que ver con vos a mí me importa y me importa mucho. Sí, es cierto. Bueno, muchas gracias, pero yo estoy bien. No me está pasando nada ahora, así que puede irse. Monita. Ay, Martín, por favor, no se ponga caprichoso porque un día esto usted va a venir a ver cómo estoy. Y yo no te voy a soltar nunca más. Esperá, Reina. Esperá. Te vine a decir algo. ¿Algo de usted? ¿O algo de nosotros? Algo de tu mamá. ¿Qué me tiene que decir de mi vieja? Dele, hable. ¿Qué es lo que me tiene que decir de mi madre? Pará, pará. Bonita, tu mamá. ¿Qué? Él. Acá está tu mamá. Me retrasé un poco, pero... Ya está. Pegué. Bueno. Dentro de un rato, cenamos. Sí. Pero antes Martín me tiene que decir algo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le tiene que decir Martín? No, eso. ¿Eso qué? Eso. ¿Qué es eso? Eso, eso. Que tu mamá te quiere mucho y que me alegra que estén juntas y que disfruten de la comida. Muy bien. ¿Quiere quedarse a cenar? No. Me están esperando. La esposa. ¿O no? Estoy mintiendo. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Hasta pronto. Ya. Ese hombre puede vivir un segundo sin vos, ¿eh? Buah. Morfamos que tengo un ojero en el estómago. Sí, pero Esperanza, antes te quiero contar algo. Algo que vi ahora. ¿Ah, sí? ¿Algo que viste? ¿Y por qué mejor antes de contarme lo que viste no me contás lo que esconden ustedes, o? Pero eso ya te lo dije. Dejame que te cuente. Mirá, Isabel. Vos a mí no me conocés mucho. Más bien te diría que bastante poco. Pero te puedo asegurar que Gila yo no soy. Y sé perfectamente cuando Martina está escondiendo algo. Porque le aparece un cartel en la frente que dice secreto. Bueno. Está bien. Si él te está ocultando algo, como vos decís, será por tu bien. Porque ese chico tiene las mejores intenciones con vos. Entonces hay un secreto. Dale, habla, no me vuelvas loca. Estaba sacada. Te estuve buscando como loca. ¿Se puede pedir permiso antes de entrar? ¿Qué es hereditario? No, sí. Tenés toda la razón del mundo. Pero es que estoy contenta. Porque vino tu mamá, monita. ¿Sabés quién te está esperando afuera para darte un besito para saludarte? ¿La Betty? Por Dios. Vamos un segundo. No, después. Antes me tiene que decir algo, mi vieja. Ve, ve, ve. Pero es un segundito, nada más. Le das un besito. Y te la traigo enseguida, che. Si tienen tanto apuro, será que algo me quiere pedir, Betty. Pero yo... ¿Y la Betty? ¿Qué Betty? Que Betty, mi Betty, te traje para acá para que no hables. Ah, ya veo. Tu hijo te vino con el cuento de que lo vi. Se manda a la cagada y después se va a esconder debajo de la pollera de la mamita. Pero mirá vos la que me faltaba. La señora dándome clases de maternidad a mí. Justamente vos que abandonaste a tu hija a los ocho años. Mirá, con mi hija estoy en paz, así que déjame de joder. Vos no tenés ningún derecho. ¿Cómo, cómo? ¿De qué derecho me estás hablando? No sé si te acordás que fui yo la que crió a la monita. Yo soy más madre para ella que vos. ¿Ah, sí? ¿Y por eso la dejas que el Quique le meta los cuernos con la esposa de Martín? El Quique la ama. La ama con locura, Isabel. En cuanto se casen, la deja la rubia. ¿Y tampoco te importa que la monita esté enamorada de Martín y no de Quique? Martín la hace sufrir, Isabel. ¿Qué es lo que hizo? ¿Se casó? No, se casó con una de su clase, con la nena rica. Y justamente vos tendrías que saber de lo que estoy hablando. Isabel, házeme caso. Dejalos. Dejalos que resuelvan ellos las cosas. Por favor, no te metas. Te lo pido, por favor, no te metas. Pero está bien. Está bien. Yo no le cuento nada, Esperanza. Pero yo me llego a enterar que Quique la sigue engañando. Esté donde esté, ¿eh? Vengo y le cuento todo. El árbol. Vengo y el cuento.